Seguimos con más de Lo Nuestro. Amigos televidentes, ya estamos de regreso en Lo Nuestro. Hoy en la parte musical nos visitan en el estudio desde Baja California. Está con nosotros José Luis Lemus, un cantante y compositor de música romántica. José Luis, bienvenido al programa Lo Nuestro. Muchísimas gracias por invitarme a este programa. José Luis, ¿cómo nace la idea de incursionar en el ambiente musical? Sabes que la inquietud la tenía desde muy pequeño. Invencí hace más de 20 años en mi carrera con música mexicana en la Ciudad de Mexicali. Le comentaba que en las fiestas del sol hay una feria que es anual allá en Mexicali. Y empecé con la música vernácula, pero actualmente ahorita estamos lanzando mi primer disco con baladas románticas. ¿Por qué este género, añoranzas, baladas románticas? Mira que esas canciones que vamos a encontrar aquí en el disco, vamos a encontrar aquí las canciones de grandes compositores, grandes cantantes, sobre todo de los 70s, canciones que cantó el señor Leodán, canciones que cantó Sandro, Julio Iglesias, Roberto Jordán, Hernaldo, canciones que estaban en el olvido y que ahorita es el momento y dije, bueno, es el momento para retomarlas y otra vez sacarlas del baúl. Sí, ¿cómo ha sido la respuesta de la gente? ¿Cómo lo ha recibido hoy ando aquí en el sur de California promoviendo su más reciente material? ¿Cómo lo ha recibido nuestra gente? La gente lo ha recibido con mucho entusiasmo, la verdad que los comentarios han sido muy buenos y la aceptación de la gente. Muchísimas gracias al apoyo que nos han dado a través de las redes sociales y en todos los conciertos que hemos dado. La gente, como dice, les traemos el recuerdo, les traemos la añoranza, les traemos aquellos recuerdos de cuando estaban en la primaria, en la secundaria, cuando se enamoraron y de esas canciones que les hacen recordar, por eso le pusimos añoranza. Muy bien, para no hacer esperar a nuestra gente, nos dejamos entonces con la primera canción que se llama Amor de Estudiante, ¿verdad? Vamos a escucharnos Amor de Estudiante. Muy bien, para todos ustedes, aquí no es nuestro. Amor de Estudiante. El verano ya se fue, mi amor de verano, mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó. Vendrán otros veranos, vendrán otros amores, pero siempre en mi ser vivirá mi amor de verano, mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor, mi primer amor, amor de estudiante, ya se terminó. Vendrán otros veranos, vendrán otros amores, pero siempre en mi ser vivirá mi amor de verano, mi primer amor, mi primer amor, mi amor de verano, mi primer amor. Salvadoreños, ya está aquí, tu línea directa para llamar a El Salvador, sin usar tarjetas, sin hacer recargas, y te lo instalamos en tu casa o en tu celular. Además, tus familiares y amigos en El Salvador podrán llamarte a ti también, no importando si estás en Estados Unidos, Canadá o cualquier parte del mundo. Hacer y recibir llamadas entre salvadoreños nunca fue tan fácil. Infórmate con nosotros, llamando al 1-877-264-1355. Línea SAL, la línea oficial de los salvadoreños.